Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milibum y estoy a divertirnos un rato con Mario Marrabbit. Estoy aquí preparadito, me vine a esta zona de aquí que habíamos vencido al enemigo de aquí abajo y no habíamos resuelto estos puzles para conseguir ese recuerdo de ahí que normalmente se suele dar recuerdos. Saltamos por aquí, por aquí tiene que haber algo oculto, supongo. Tendremos que bajar hasta ahí, coger ese bloque, tenemos que subir ese bloque para pulsar esto, vamos a saltar hacia abajo. La típica de, lo pongo aquí. No, de hecho, vamos a bajarlo porque supongo que este bloque de aquí será recogerlo y subirlo. Ah, no, pues mira, no hace falta ni subirlo. Es aquí. Ya me abre esto. Gracias. Es porque tendré que volver a subir. Si le doy a esto. Tengo que darle aquí. Entiendo que tengo que volver a subir y caer en el piso de abajo. Básicamente, ya caigo en el siguiente rango. También entiendo que le tengo que dar aquí. Lo muevo. Vale. Y para subir... Me vengo por aquí. A ver, a ver, a ver. ¿Para qué está esta tubería de aquí? Vale. Es que no entiendo para qué está esta tubería de aquí, la verdad. Le damos aquí. Nos bajamos. Estoy intentando razonar con esa tubería de ahí, pero no todo... Suele ser necesario, supongo. Porque de aquí ya lo he logrado. Levantando puentes. Vale, pues... Recibido. Y tengo 10. Necesito 11 para coger la llave. De esto. La llave de... ¿Cómo se llama esto? De... Del mundo secreto. Cogemos esto. He invertido un poquito en la tienda porque me he acercado a la tienda y he comprado algo. Esto creo que ya le di a ver. Vale, estamos aquí. Si subimos por aquí... ¿Hasta dónde íbamos? Íbamos a donde las piscinas. Que todavía está sin poder cogerse. Esto de aquí no me servía de nada. Porque no puedo cruzar. Y tampoco entrar por aquí. Aunque esto debería poder moverlo, ¿no? De alguna manera. Y aquí que... Otro puzlecito. Otro puzlecito. De esos... Que tanto nos gustan. Aquí no hay nada. Me llega notificación... De... Creo que me dijo que se llamaba Owen. De nombre de Free Fire. De ahí abajo nada. Aquí qué? Me olvido de algo. No, aquí está la zona de... Los Spark. Por aquí... Anda, mira. Tengo esto. ¿Esto ya lo había resuelto o no? Porque veo ahí un ojo. Esto no lo llega a resolver. ¿Por qué tengo aún el ojo? No lo he resuelto. O igual he resuelto otra cosa. He resuelto otra cosa, yo creo. Vale. Y ahí está el otro. Vale. Pues nada. Vamos a continuar a la historia. Porque visto lo visto. Es lo que tengo que hacer. No veo nada más que pueda o tenga que hacer. A toda rosca. A toda rosca. Nos venimos por aquí. Aquí no hay nada. Tampoco vemos el camec que tenemos que... Que nos falta por matar. Así que... Continuemos para Bengo. Es que tener ese camec ya me haría ir a la zona secreta. Pero bueno. Ya conseguiremos otra monedita. Ya iremos a comprarle y resolver el mundo secreto. La zona secreta de este mundo. Nuevas misiones desbloqueadas. Vamos a poner esto aquí. Bandera del área industrial. Que tenemos por aquí. Que nos dice este señor. Si no lo detenéis el tentáculo de oscuridad del monlino va a destruir la red eléctrica. Pues peligro. No pasar. Vamos a por ti. Nivel 29. Nosotros también hemos ascendido. Creo que en la última partida al nivel 29. Me falta por derrotar a ese grandullón del centro. Aunque creo que he derrotado a otro. Sería un poquito más de experiencia que conseguiría. Derrota hechizadores. Vale. Veo uno, dos. Tres. Cuatro. Pero son cinco. Vale. Estos hechizadores son de ráfaga. 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 Y este es de quemadura. Ráfaga y quemadura. Mira. Ahí está el otro. Vale. Fácil y sencillo. Ráfaga y quemadura. Por ahora. Al menos. Quemadura. Vamos a dárselo a este por este. Y vamos a coger el de salpicadura por el eléctrico. Porque así le he hecho. Y me voy a quedar con el rabbit, yo creo. Sí. Creo que es lo más inteligente. No vamos a curar. Vamos a darle allá. Vamos a poner este aquí. Para que pulse. Y vamos. A ver. Esta tubería. Me acerca ahí. Y no logro nada. Vamos al primer intento. Matar a este. No me lo puedo creer. Vamos con Picharda entonces. Fíjate que tontería me toca hacer. Un salto para aquí. Acelerón de salpicadura. Acelerón. Y esto es. Como ya le hemos. Espera. Vamos a sacar a Echa de aquí. A ver si la voy a liar. Como tanto me gusta a mí. Se va afuera. Se va afuera. Y se va afuera. Ay. Pude haber acercado a Edge. Le llegaba. No. No creo que le llegase. Vale. Es que ahora me interesa. Con esta. Saltamos aquí abajo. O con la propia Edge. ¿No? Igual es un poco arriesgado. Por el pesado ese. Vamos a hacerlo. Puedo meter a Pich. Por la tubería. No llego. Con Pich. A la tubería. Vale. Ahora voy a lograr echar. Vamos a hacer para que esté dentro del rango. Al menos. Buah. Puede que caiga fuera. Caete fuera. No. No cae fuera. Porque es un perro del infierno. Vamos a darle. Este. Que me interesa a mí. Para tanquear. Y ya. Hemos matado a dos. Supongo que irá por el. A por el. Me voy a quedar aquí. Alejado de ese. Sin que me pueda dar. De gratis. Y creo que voy a volver. Vamos a volver. Vamos a. Darle esto. Lo echamos hacia atrás. Hace que se caiga ese. Espectacular. Me quedo aquí. Protegidita. Y vamos a golpear a esto. Y aún encima daño de salpicadura. Que. Bueno. Espérate. Porque. Igual. Me tengo que hacer. Salto de equipo. Guau. Guau. De locos. De fucking. Locos. De fucking. Locos. Tío. Me interesa muchísimo. Tío. Mato a otro. Hay que me daña a mí mismo. Y me quedo ahí. ¿Nos curo? Yo creo que no va a hacer falta. Vamos a curarnos. Por poco que sea. Vamos a curarnos. En vez de darle. En vez de atacarle. Y que se nos pueda acercar. Lo suficiente como para golpear a Raviz. Luigi. Invoca un amiguete. ¿Le golpeas? ¿Le tienes que golpear ahí? Ah. Que me desplaza. Tío. Congelación. No me puedo mover. Atácale al otro. Si le golpeo. No le mato. Ah. Pero. No llega a activar la ráfaga. Con este. Ah. No. Claro. El Spark. Es lo bueno que tienen los Spark. Matamos al otro. Se van fuera. Y estupendo. Al límite. Si me meto aquí. ¿Dónde salgo? Si me meto aquí. Salgo. Muy bien. Pero no sé si lo suficientemente bien. Es que. Y si uso. Un objeto de estos. Elimina todos los efectos negativos. doy acelerón. Me amplía el rango de movimiento. Otro más. Y me queda tiro de piedra de darle un acelerón. Pero mira. Aquí sí que le daño. ¿Eh? Y con esta vamos a subirnos aquí. Vamos a activarnos este. que le golpeará un poquito. No, tío. No te vayas. Atácale. Anda. No, tío. A ese no. A ese no. Que no quiero dañar al mío, ¿vale? A mi gran tullón. Que me tanque. Por eso no le doy a la... A la... Esta. Eh... Me he quedado súper vendida con la rabiz. La verdad. Me he quedado súper vendida con la rabiz. Ahí he comido daño como un bobo. ¿Y por qué no la atacas? Ahí está. No le llega a dar. Vamos a mover a la rabiz. Con este le puedo dar. No está. Va a ser que no. Y con esto... Nada. Vale. Me interesa. Me interesa que se quede arriba. Vamos a darle acelerones de agua. Pero que se quede arriba, ¿eh? Y le matamos. Vale. Perfecto. Dieciocho minutazos. Dieciocho minutazos. Recuperamos salud. Y muy bien. Ciento noventa trocitos de estrella. Espectacular. Ese molino suministra energía al garaje de mamá. Está claro que no funciona como debería. El exceso de electricidad que se genera aquí debe de ser la causa de esta extraña tormenta. A por el gigante, digo, el molino. Eso es una referencia al Quijote. Vale. Cogemos esto. Vemos esto. Mamá sintió que tenía mucho en común con esos Rabbids que vivían una vida salvaje y desenfrenada como un coche solar sin frenos. Pero esa libertad tenía un precio. Su temeridad convirtió este exuberante planeta en un desierto. ¿Acaso no podían tenerlo todo? Pues vale. Vale. Nosotros lo dejamos por aquí, chicos. Espero que el vídeo os haya gustado, os haya servido, os haya divertido. Nada. Una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos, sean más a vuestros enemigos. Espero que os pongáis en el siguiente vídeo. No me fadéis. 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 ¡Gracias!